¡Hola a todos! El día de hoy, como pueden ver, vamos a hacer una rutina en la que vamos a trabajar nuestras piernas y glúteos. Una excelente rutina para aumentar caderas, tonificar piernas y levantar esos glúteos caídos. La rutina completa la haremos utilizando un par de mancuernas, un banco o silla y tendrá una duración de 12 minutos. Así que acompáñame y vamos a comenzar. Aquí, en posición de trabajo y arrancamos. Comenzamos con el primer ejercicio. Mis mancuernas pesan 4 kilos cada una, por si lo quieren de referencia. Lo que hacemos es tenerlo aquí arriba y una vez allí, abrimos las piernas y haremos unas sentadillas profundas. A modo de sumo squat, vamos a hacer 45 segundos de este ejercicio. Ahí, a ponerle ganas y actitud. Es una rutina de fuerza bien intensa, pero que nos va a dar muchísimos resultados. Eso es. Vamos un poquito más. Sigue así. Aguanta 3. 3, 2, 1, tiempo. Muy bien. Excelente trabajo. Siguiente ejercicio. Seguimos con sentadillas aquí con desplazamientos laterales. Fíjate bien. Voy a un lado y al otro. Vamos bajando al máximo, sujetando las mancuernas a los lados o arriba si te es más cómodo. Vamos a hacer 45 segundos de este ejercicio. Con actitud, vamos. Siente ese bombeo. Siente esas piernas, esos glúteos. Y piensa en todo momento. Querer es poder. Yo sé que quieres. Yo sé que puedes. Ay, ay, ay. Vamos. No te rindas. Sigue conmigo. Un poquito más. Vamos. 3, 2, 1, tiempo. Excelente. Muy bien. Vamos al siguiente ejercicio. Vamos a hacer una zancada estática todo el rato con la misma pierna. Fíjate bien. Bajamos aquí formando un cuadrado en nuestras piernas. Un ángulo de 90 grados en cada pierna. Baja y sube. Espalda recta. Abdomen apretado. De nuevo 45 segundos de trabajo. Siéntelo. Vamos. Recuerda, esto lo estás haciendo por y para ti. Así que vamos a darlo todo. Eso es. Vamos. No pares. No tires la toalla. Sigue así. Un poquito más. Vamos. 3, 2, 1, tiempo. Muy bien. Excelente. Nos mantenemos aquí y vamos ahora al mismo ejercicio, pero con la otra pierna. De nuevo aquí acomodamos nuestras piernas de esta manera para que cuando al bajar se forme un ángulo de 90 grados en nuestras rodillas. De nuevo aquí 45 segundos de trabajo. Recuerda, espalda recta. Abdomen apretado. Vamos. Vamos. Piensa en esas piernas y en esos glúteos que tanto quieres y trabájalo. Vamos. Nadie dijo que sería fácil, pero los resultados valdrán la pena. Eso es. Vamos. Sigue conmigo. Un poquito más. 3, 2, 1, tiempo. Muy bien. Excelente trabajo. Lo estás haciendo. Genial. Vamos ahora al siguiente ejercicio y aquí vamos a hacer peso muerto. Aquí la espalda recta en todo momento. Abdomen apretado. Y una vez allí bajamos y subimos. Piensa que los glúteos van hacia atrás y al subir la fuerza viene desde los glúteos. Vamos. 45 segundos de trabajo con actitud. Vamos. Vamos con energía. Disfrútalo. Este es tu momento. Ya, ya, ya. Y vamos. Aguanta un poquito más. Sigue conmigo. Vas bien. 3, 2, 1, tiempo. Muy bien. Excelente. Muy buen trabajo. Voy a dejar de lado las mancuernas y ahora vamos a utilizar. En mi caso tengo este banco, pero también pueden utilizar una silla, un sofá, un taburete. El punto es tener una base o un punto donde apoyar una pierna. Y una vez allí, ahora vamos a utilizar una mancuerna. En mi caso voy a utilizar una. Pueden utilizar las dos. Ahora, fíjate bien lo que vamos a hacer. Vamos a apoyar una pierna, la pierna que no trabaja, para que así no hagamos o no carguemos peso sin querer en esa pierna. Y que toda la tensión del trabajo se centre en la pierna que está apoyada en el suelo. Aquí haremos peso muerto a una sola pierna. Un movimiento controlado. De nuevo 45 segundos de trabajo. Aquí concéntrate en la pierna que estás trabajando. Empuja con el glúteo ahí a tope, hasta arriba. Vamos, ponle actitud, ponle ganas. Esto es, vamos, va. Muy bien. Sigue así un poquito más. 3, 2, 1, tiempo. Muy bien. Excelente. Muy buen trabajo. Vamos ahora al mismo ejercicio, pero con la otra pierna. De nuevo apoyamos una pierna aquí en el taburete o en el banco que utilicen. Y de nuevo aquí bajamos. Recuerda siempre espalda recta. No la vayas a encurvar al bajar. La espalda va bien recta. El abdomen duro y apretado. Aquí empuja con los glúteos al subir. Lleva los glúteos hacia atrás también. Vamos, 45 segundos. Concéntrate. Vamos, visualiza la meta. Visualiza tu objetivo y lo que quieres lograr. Y que nada te detenga. Y que nada te detenga. Aguanta. Vamos un poquito más. No pares. No es tiempo de rendirse. Sigue. 3, 2, 1, tiempo. Muy bien. Buen trabajo. Excelente. Sin duda, esas piernas y esos glúteos ya se sienten cargaditos y bombeados. Vamos aquí al siguiente ejercicio. Acomódate mejor. Aquí voy a llevar el banco un poquito más hacia atrás. Y vamos a hacer hip thrust a una sola pierna. Aquí pueden o bien utilizar una mancuerna más pesada o utilizar una de 4 kilos como es la que yo estoy utilizando. O también las dos. El punto es darle como ese enfoque, esa fuerza a la pierna con la que vamos a trabajar. En este caso apoyamos la mancuerna en la pierna con la que vamos a trabajar. La otra la levantamos y una vez allí empujamos hacia arriba. Siente ese bombeo. Pero aquí sin parar, sin rendirnos a tope de ganas, 45 segundos de trabajo. Siente como quema. Vamos, disfrútalo por y para ti. Eso es, vamos, sigue conmigo un poco más. 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, excelente trabajo. Vas muy bien, lo estás haciendo genial. Vamos ahora al mismo ejercicio pero cambiamos de lado. De nuevo aquí nos apoyamos en el banco. La mirada va al frente. Ahí la pierna que trabaja con la mancuerna y la otra va hacia arriba. Aquí empujamos, empuja hasta arriba. Siente como la fuerza va ahí en los glúteos y ese bombeo. Pero disfrútalo. Lo estamos construyendo, lo estamos trabajando. De nuevo 45 segundos de trabajo con actitud. Vamos, quema que quema. Aguanta, vamos, querer es poder. Yo sé que quieres cambios, yo sé que puedes lograrlo. Vamos, 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, excelente. Muy buen trabajo. Sin duda se sienten esas piernas cargaditas, cargaditas a esos glúteos bombeados. Ahora vamos a hacer de nuevo hip thrust, pero aquí en paralelo con las dos piernas. Para ello, fíjate bien, voy a sujetar mis dos mancuernas aquí en mis piernas. Pueden utilizar una barra. Como saben, cualquier elemento que tengan por casa valdrá. Una mochila con peso, botellas de agua, lo que sea para darle esa fuerza ahí al trabajo. 45 segundos de nuevo. Vamos, controla el movimiento. Empuja con tus talones y aprieta ligeramente esos glúteos al subir. Vamos. ¡Aguanta un poquito más! Que ya casi acabamos la rutina. Vamos, no te rindas. Vamos a llegar juntos a la meta. Sigue, 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, excelente. Hemos terminado esta rutina. Lo has hecho genial. Bravísimo. No olviden que si les ha gustado me pueden regalar un like, un me gusta y por supuesto suscribirse al canal para ver y hacer más rutinas conmigo. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!